Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sarai, Becky Yomi Queen, y el día de hoy les voy a enseñar el coro de la coreografía de Blackpink, Pink Baby. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de ellos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y etiquetarnos en tu dance cover si este tutorial te ayuda. En la parte superior derecha, te dejaré el video en velocidad normal para que puedas practicarlo junto conmigo. Por último, no olvides que este video está en mirror o en modo espejo, así que solo debes seguir. Empecemos. Vamos a empezar con el siguiente paso. 5, 6, 7, 8, 1, y... Para esto vamos a separar nuestro pie derecho, llevando la cadera a ese lado, y al mismo tiempo colocamos nuestras manos a la altura del cuello con los pulgares afuera, la derecha detrás de la izquierda. Y las vamos a abrir de esta forma. 7, 8, todo junto. 5, 6, 7, 8. En el 1, pisamos con la truquilla izquierda. 1, y... Piso y llevo mi cadera al mismo lado. 1, y... Izquierdo, derecho. Al mismo tiempo con las manos, después del 7, 8... 1, colocamos las manos de esta forma. La derecha encima de la izquierda. 1, y... Y las vamos a girar izquierda, derecha. Junto con la cabeza, izquierda y al centro. Repetimos. 5, 6, 7, 8. 1, y... 2, y... 3, y... 4. Para esto, un y... Estamos acá. En el 2 vamos a golpear con la mano izquierda a esta altura. 1, y... 2, y... 3. Vamos a ir subiendo. 2, y... 3, y baja... 4. Llevamos la mano al lado izquierdo. Vamos a sacar el dedo índice y el dedo mení. De esta forma. Entonces, 1, y... 2, y... 3, y bajamos... 4. Junto con la cabeza, 4. Al mismo tiempo, con los pies, después de 1, y... 2. Separamos el pie izquierdo. 2. Y vamos a mover las caderas. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Entonces, 1, y... 2, y... 3, y... 4. Y en el 4, flexionamos la rodilla derecha. De esta forma. Repetimos. 1, y... 2, y... 3, y... 4. Continuamos con... 5, y... 6. 7, y... 8. Para esto, vamos a caer en el 4. En el 5 subimos la mano derecha. 5. Por el cuerpo. 5. Sacando el dedo índice y el dedo de nique. 5, y... A la altura de los hombros. Derecha, izquierda. 5, y... 6. Golpeamos a la altura de los hombros. 6. Hacia arriba y los bajamos. Entonces, 5, y... 6. Al mismo tiempo, con los pies, después del 4, en el 5, pisamos con el pie derecho. 4, 5. Llevando la cadera al mismo lado. 4, 5, y... Derecha, izquierda. 6. Y en el 6, vamos a llevar la pelvis adelante. 6. Repetimos. Desde 4, 5, y... 6. En el 7, pisamos con nuestro pie derecho delante del otro pie. 7. Y nos vamos a sentar de esta forma. Entonces, 5, y... 6. 7. En esta posición, vamos a pisar con nuestro pie derecho 3 veces. Con el talón. 7, y... 8. Y al mismo tiempo que hagamos esto, vamos a ir subiendo. 7, y... 8. Llevando la cadera de atrás, adelante. Entonces, vamos aquí en 6, 7, y 8. De abajo hacia arriba. Una vez más desde 4. 5, y... 5, y... 7, y... 8. Como ven, las manos deben estar a la altura de las piernas. 7, y... 8. En el y del 8, nuestro pie derecho vuelve hacia el otro pie. Y continuamos con... 1, 2, 3, y... 4, 5. Para esto, después de 7 y 8, y... Volvemos. En el 1, vamos a colocar nuestras manitos en pistola. De esta forma. Con el dedo pulgar, el índice, y el del medio afuera. Y vamos a subirlos hacia el cuello. 1. A la cabeza. 2. Bajan por afuera. 3. Y van a llegar a la boca con las palmas abiertas. La izquierda, delante de la derecha. De esta forma. Entonces, 1, 2. Por afuera. 3, 4. En el 5, las manos van a bajar de esta forma. La derecha, detrás, con palma abierta. Y la izquierda, con pistola, hacia adelante. 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Pasa adelante. 5. Al mismo tiempo, con los pies, después del 7 y 8, volvemos. Y... 1. Si estamos, con nuestro pie izquierdo. 1. Con la rodilla flexionada y la cadera al lado contrario. 1. 2. El pie derecho. Entonces, piso, piso. Izquierdo, derecho. Y a esto le vamos a añadir un poquito de cuerpo. Hacia atrás. Piso y piso. Piso y piso. 1, 2. Como si nos estuviéramos jalando al lado contrario. Entonces, una vez más. 7 y 8. Vuelvo. 1, 2. En el 3. Pisamos con el pie izquierdo. 3. Levantando el otro pie. 3. Y con el derecho. 4. Y en el 4 al pisar, el derecho va a formar un medio círculo hacia atrás. 4. Hasta que llegue detrás del otro pie. 5. Con la rodilla flexionada. Entonces, vamos. 7 y 8. Y... 1. 2. Piso con el izquierdo. 3. Y... 4. Círculo hacia atrás. 5. El izquierdo flexionado. Todo junto con las manos. Desde... 7 y 8. Y... 1. Las pistolas. 1. 2. A la cabeza. 3. A la boca. 3. Y... 4. Vamos bajando las manos. 5. Sale mi mano. Flexiono mi rodilla. 5. 5. Una vez más. Desde el 7 y 8. 7 y 8. Y... 2. 3. Y... 4. Hacia atrás. 5. 5. En el 5 vamos a cambiar los pies dos veces. De esta forma. 5. Estamos acá. Y... Es decir... Derecho y izquierdo. 5. Y... 6. Y en el 6 flexionamos ambos pies. 6. Repetimos. 5. Y... 6. Al mismo tiempo del 6, vamos a llevar la cabeza hacia atrás y la mano izquierda al cuello. 6. De esta forma. Entonces... 5. Y... 6. En el 7, colocamos las manitos a la altura de la boca con las palmas viendo hacia el frente. Y pisamos primero con nuestro pie izquierdo. 7 y 8. De tal forma que quedemos viendo hacia el frente. Izquierdo, derecho, izquierdo. Con la cadera, piso el pie izquierdo, la cadera al mismo lado. Piso el pie derecho, la cadera al mismo lado. Y la última va a girar hacia atrás. Piso a la izquierda y hacia atrás. Una vez más. 5. Y... 6. Bajo. 7. Izquierdo. Y... 8. Y quedamos de frente. Repetimos la primera parte contando. 5, 6. 7, 8. 1 y... 2 y... 3 y... 4. 5 y... 6. 7 y... 8. 1, 2, 3 y... 4. 5 y... 6. 7 y... 8. 5, 6. 7 y... 8. 1 y... 2 y... 3 y... 4. 5 y... 5 y... 7 y... 1, 2, 3 y... 4. 5 y... 6. 7 y... 8. 7 y... 8. Continuando con la segunda parte, después de 7 y 8, vienen los siguientes pasos. 1 y... 1 y... 2 y... 3 y... 4... 5 y... 6... 7 y... 8. Para esto, estábamos aquí en el 7 y 8. En el 1, llevamos nuestro pie derecho, de esta forma. 1 y... De tal forma que quedemos con el cuerpo diagonal hacia la izquierda, pero hacia atrás. La mano izquierda va a ir detrás de la cintura con la compuña, de esta forma. Y la otra en la pierna. En esta posición vamos a mover la cadera. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Entonces, de frente se vería así. En el 1 y... 2 y... 3 y... 4. Repetimos desde el 7 y 8. 7 y... 8. 1. Llevamos el pie derecho. Acá estamos con puño. 1 y... 2. Abrimos la mano. 1 y... 2. Vamos cerrando. 3 y... 4. Volvemos a abrir. Entonces, la mano se abre en el 2 y en el 4. Al mismo tiempo con la cabeza. 1 y... 2. Vamos hacia arriba. 1 y... 2. Junto con la mano vamos cerrando. 3 y... 4. En el 2 y en el 4. Una vez más. 1 y... 2. 3 y... 4. En el 5 pisamos con nuestro pie derecho. Es un paso que ya hemos aprendido. 4. 5. Derecho. 5. Izquierdo y... 6. 6. Con la pelvis hacia delante. 6. En el 7 colocamos las manitos delante del cuello. La mano izquierda con la palma viendo hacia arriba y la derecha igual con palma, pero golpeando a la otra mano. 7 y... 7 y... 7 y... 8. Al mismo tiempo que hagamos esto, vamos a pisar primero con nuestro pie izquierdo. 7. Llevando la cadera al mismo lado. 7. Y... Separamos el pie. 8. Izquierdo, derecho, izquierdo. Repetimos desde el 7 a 8. 8. 1 y... 2. 3 y... 4. 5. Derecho. Y... 6. 7. Y... 8. Continuamos con... 1. 2. 3. Y... 4. Y... 5. Este es un paso que ya hemos aprendido antes. Entonces, vamos aquí en el 7 y 8. 1. El pie izquierdo. 1. 2. El derecho. 3. Saltamos. 3. Y... 4. Esta vez el pie derecho, el pie que forma el círculo, ya no va a ir detrás del pie, sino va a ir más atrás. De esta forma. 4. 5. 5. Y vamos a quedar con las rodillas flexionadas. Todo nuestro peso debe estar en el pie atrás, en el pie derecho. Al mismo tiempo con las manos. Desde el 3 y... 4. Y... Van a bajar de esta forma. Y... 5. Y en el 5 van a llegar la derecha arriba, la izquierda abajo, con las palmas viendo hacia abajo. 5 y... Cruzamos, separamos, cruzamos, separamos. 5 y... 5 y... 6 a la cabeza. 6. Bajamos. 5 y... 6. Las bajamos. Repetimos desde el 3. 3 y... 3 y... 4. Y bajamos las manos. 5. En esta posición, vamos a mover la pelvis y el pecho. 5 y... 5 y... Vamos a llevar la pelvis adelante y el pecho también. Adelante, atrás, adelante, atrás. 3 veces. Entonces... 3 y... 4 y... 5 y... 6. Con la cabeza. 6. En el 7, pisamos con nuestro pie derecho. 7. Diagonal. 7. 8. Vamos avanzando. 7. 8. Las manos van a ir. 7. 8. La izquierda, detrás de la cabeza. La derecha, la altura de la cintura, con palma. 7. 8. Y en esta posición, vamos a mover otra vez la pelvis y el pecho. De esta forma. Vamos a caer. 5 y... 6. 7 y... 8 y... 4 veces. 7 y... 8 y... Repetimos la segunda parte contando. 5 y... 7 y... 8. 7 y... 7 y... 8 y... 5 y... 7 y... 8 y... 7 y... 8 y... 8 y... 8 y... 7 y... 8 y... 8 y... 9 y... 8 y... 9 y... 8 y... 9 y... 9 y... Gracias.